Una actuación exclusiva de esta noche de Turnay. Tenemos juntos a Omar Enrique y a Vladimir Dottel, el integrante de Los Ilegales, con esta canción que va camino de convertirse en un exitazo y se llama Tú. Karim de Moreno, tú sabes que eres mi primer amor. Por eso hoy te dedico a esta canción. Románticamente, Omar Enrique, Ilegales. ¿Verdad? Sí, déjame decirte que desde que te vi con una mirada tuya me hiciste sentir cosas increíbles, mira, de creer porque con tu magia yo me enamoré. Mi primer amor, tú. Mi primer beso, tú. Mi cariño sincero es lo que más quiero. Mi primera ilusión que me ha robado el corazón. Con un dulce te quiero, tú me llevas al cielo. Mi primer amor, tú. Mi primer amor. Mi primer beso, tú. Mi primer beso. Mi razón, mi universo. Ya. Yo tan solo en ti pienso. Sí. Mi hechizo de amor. Por ti pierdo la razón. Te llevo al lado de mis huesos, enredada en mis sueños. Eres mechizo de amor. ¡Ja! ¡Ilegales! ¡Omar Enrique! Metiendo mano. Dice, dice, dice. Quiero que tú sepas que lo resiento por ti. ¡Prrr! Nadie de este mundo no lo podrá destruir. ¡No, no! Porque tú eres lo que yo siempre soñé. ¡Y! Y eres la razón que da locura a mi ser. Mi primer amor, tú. Mi primer beso, tú. Mi cariño sincero es lo que más quiero. ¡Ja! Mi primera ilusión, que me ha robado el corazón. Con un dulce te quiero, no me llevas al cielo. Mi primer amor, tú. Mi primer beso, tú. ¡Yeah! Mi razón, mi universo. ¡Ja! Yo tan solo en ti pienso. Mi hechizo de amor, por ti pierdo la razón. Te llevo al lado de mis huesos, enredada en mis sueños. Eres mi historia de amor. Esto es algo muy especial, lo que sentimos tú y yo. Esto es algo muy natural, cuando entregamos el corazón. Así de simple es el amor. Es algo extraño, ilógico. Estar enamorado es algo mágico. ¡Yeah! ¡Uy! Cuando yo te quiero, mi cielo, te amo. Baby, yo te traigo. Y vienen ilegales, lo mal Enrique, metiendo en mano. Y vienen, vamos. Como dicen mis metales. ¡Ja! ¡Prr! No hay pa' nadie. ¡Uy! ¡Pautando, dice! ¡Prr! ¡Eso es lo que más quiero! ¡Mi primera ilusión! ¡Sí! ¡Me he arru Hands! ¡Ya! en ti pienso, mi hechizo de amor, por ti pierdo la razón, te llevo atada en mis huazos, enredada en mis sueños, en mi historia de amor. Y aquí estoy yo confesándote, todo mi sentimiento declarándote, yo quiero ser tu príncipe, el que robe tu la noche y tus sueños, mujer, con besos y caricias en la madrugada, llevarte a desayuno, bebé a la cama, tú eres para mí mi primera dama, mi reina mala, mi niña te quiero, ilegales, mi cielo, como Malenrique, amándole en Chile, como tenía que ser, un tablazo. Right, dice, quítese los botones de ahí.